La pasada de ver, voy a dar la luz, a la que la voy a dar la vez La pasada de ver La pasada de ver, voy a dar la luz, a la que la voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz La pasada de ver, voy a dar la luz Chalo Chalo